Muy buenas a todos, soy Marco Oliveras de Virtuarras en Girona, estamos en la Lía Gran Turismo Sport 3ª edición, estamos en el circuito de Tsukuba y estamos a los mandos del Mazda RX-7 del año 90. Estamos en la Sala C y hoy tenemos bastante gente aquí por la Sala C, creo que tenemos ahora mismo 13 pilotos en pista, que no está nada mal, creo que casi casi es de las carreras que hemos tenido más gente. Y vamos a ver cómo están rodando porque podemos ver que hay sorpresas, porque si os fijáis tenemos a Pepe Alberto en primera posición con esa vuelta rápida de 1-7-6-5-5, no es una vuelta excesivamente rápida, pero de momento le vale para estar ahí en la primera posición a falta de 3 minutitos para que acabe la quali, así que a no ser que se pongan las pilas los de siempre, Manu y Catalá, parece ser que Pepe Alberto se puede llevar la pole. Vamos a ver por detrás, tenemos a Aníbal súper cerca, que ha estado a punto, a punto ahí de robarle la pole. También tenemos a Gutiérrez súper cerca, podéis fijaros que están en 34 décimas, tenemos al primero, segundo y tercero. Después Manu ya está ahí casi a medio segundo, o sí, casi a medio segundo, su vuelta rápida a 1-7-7-9-2. Catalá está ahí a nada de Manu, o sea que va a haber rucha ahí con Manu seguro. Jordi también está ahí a nada, o sea que los tenemos también, tenemos este primer grupito que están súper cerca, después se distancian por medio segundo este grupito que también está muy cerca, y después se distancia un pelín, que no mucho, de Pérez, que también está ahí con alias Dot y Christian Golf. Tenemos Christian Golf que se inaugura hoy en la liga como reserva, como piloto reserva, al igual que Pac-Man, Adrià, que también se inaugura en la liga como piloto reserva, y es nuevo fichaje de Virtua Racing Girona, aunque aún no nos ha dado tiempo a ponerlo un poco al día en cuanto a diseños y tal, pero bueno, ya está corriendo en nombre de Virtua Racing Girona esta carrera, Adrià que promete bastante. Y ahí vemos a Pérez Lott con el diseño de Virtua Racing Girona, a Neo, que vemos que de la posición 9 a la posición 10 hay un gran salto ya de tiempos, y se van los tiempos bastante lejos. Y vemos ahí a Víctor Guti hablando con los ingenieros de pista, están manteniendo una conversación, y de momento parece que no va a salir a pista. Pues Pepe Alberto que sigue ahí y que ha mejorado vuelta, o por lo menos hay más distancia ahora mismo entre Pepe Alberto y Aníbal. No sé si es por parada en Vox. Pero bueno, esto se acaba, eh. Tiene muchas papeletas de llevarse la pole Pepe Alberto, eh. Que de momento es el que he visto más por el sitio, la verdad. No lo he visto mucho por fuera de pista, aunque tiene el coche bastante dañado. Y es un diseño que como para no verlo, eh. El diseño Hot Wheels. ¡Buah! Cómo ha entrado ahí. Yo creo que ahora ya iba a hacer Drift, aunque ahora de golpe y porrazo va por el sitio. Pues parece que nadie supera... Bueno, pues sí, mira. Aníbal la ha superado el tiempo con unos 7 RAS. Buen tiempo de Aníbal, que le da la pole a escasos nada. Minutito queda para acabar la clasificación. Así que yo no creo que cambie mucho esto ya. Manu que se estampa. Y Manu que o no ha entrenado, o definitivamente los coches de estracción trasera, o con este tipo de conducción, no le gustan. También podría ser una opción. Y Catala que está ahí dándole, pero a medio segundo ahora mismo, de Aníbal, eh. Lo va a tener difícil. Aunque es una carrera que yo creo que si no se cometen errores, ya se tiene muchísimo ganado, eh. Bueno, vamos a anunciar el fin de Quali. Vamos a salir fuera. Y vamos a anunciar el fin de Quali. Faltan... Nada y menos. Para las 10 y 20. Hoy vamos super puntuales. Anunciamos el fin de Quali. Y vamos a comenzar carrera y a ver qué pasa. Porque 13 pilotos en pista. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Vamos a darle a iniciar carrera. Y venga, que esto comienza. Segunda carrera de la Liga Gran Turismo Sport. Tercera edición. Hoy coche peleón con el Mazda RX-7. Sala C. 13 pilotos en pista. Y ojalá podamos salir bien. Antes hemos hecho una prueba de salida y ha salido perfecta. Lástima que éramos menos pilotos en pista. Y puede ser que muchos de ellos se queden callados. De momento, de los que están en pista, el único que no conozco es Spackman y Christian Goff. Que desconozco su conexión. Pero de los que conozco, normalmente Aníbal es el que se suele quedar pillado y sale en la primera posición. O sea que mal sitio para quedarse pillado puede provocar ahí muchos incidentes. Así que esperemos que salga todo bien. Pues ahí salen Pepe Alberto. Parece que Aníbal también ha salido. Han salido todos los 13 pilotos. Aníbal ha salido muy mal. Y le han robado, pues, 5 plazas. Más que menos. De momento, sin incidentes. Parece que algún contacto lateral. Ahora ese coche que se quedaba ahí parado de Pérez One. Que le han impactado por la parte trasera. Pero de momento, todo muy compacto. No vemos ninguna salida de pista. Muy bien de momento. Ahí veíamos, no sé si se iba largo. De momento no. Nadie en contra muro. Todos por el sitio. Pepe Alberto. Y Aníbal que ha recuperado la segunda plaza. Y que quiere ir a por la primera. Muy enganchado ahí con Pepe Alberto. Vamos a ver que tenemos muchísimas vueltas por delante. Y no es plan de tirar el coche ya en la primera vuelta. Paciencia. Quedan muchísimas vueltas por delante. Así que tranquilidad y esperar el momento. De momento, vemos que por aquí. Está siendo guapísimo esto. Porque es de las pocas veces que veo que ha habido tan pocos incidentes en pista. Eso sí. Yo insistir, insisto. Bueno, Pepe Alberto. Que se iba ahí largo. Se le ha ido un poco el coche. Parece que se iba largo. Pero no. De momento tiene ahí una buena distancia con Aníbal. Que le permite hacer trazadas normales. Ahí vemos. A ver si se iba alguien colado. De momento parece que no. Todos van llegando bien. Bueno, Pepe Alberto. Aquí clases de disciplina al máximo. Ahí vemos como se le iba muchísimo el coche. Pero sigue ahí en la primera posición aguantando la presión de Aníbal. Que yo creo que si Pepe Alberto va por el sitio, Aníbal le va a costar seguirlo. Bueno, de momento yo no veo ningún incidente remarcable. De momento parece que todo va bastante bien. Ahí veíamos como Catalá le ha metido al coche a mano. Ahora tienen la particular lucha entre Catalá y Manu. Aunque en posiciones no habituales. Normalmente están en primera o segunda posición. Recordemos que de momento Catalá va primero en la clasificación general. Ahí veíamos estos tres por detrás. A ver cómo entran estos tres aquí. En paralelo no se puede entrar aquí. Neo. A ver, a ver. Y Pac-Man que está en medio del follón. Se van a tocar lateral. Se tocan. Se va a palmar un pelín largo. Pero bueno, nada grave. Y por aquí parece que sigue todo más o menos igual. Pepe Alberto en primera posición. Seguido por Aníbal que le quiere meter el coche. Ahí por el interior. Se le ha apoyado ahí un pelín. Hay que vigilar a Aníbal. Se le ha apoyado un pelín ahí en el interior. Y ahora el otro que... No, no, no. Pensaba que también se le tiraría por el interior. Pero no. Parece que no tiene el coche roto. Muy agresivo ahí Aníbal. Que yo creo que tiene algo más de ritmo y se quiere escapar. De momento por detrás alias Dot. Que también es peligroso. Que cuando tiene el día o cuando le vaya cogiendo. Puede ser que comience a tirar a ritmos de cabeza de carrera. Y veíamos ahí un poco de jaleo entre Christian Golf y Jordi. Vemos ahí por detrás de Pérez Juan. Que le está metiendo el coche a Jordi. Porque ha tenido problemas con Christian. Y ha perdido mucha velocidad. Le está metiendo el coche ahí en paralelo. A ver qué va a pasar aquí. Recordemos que de Pérez Juan normalmente no es mucho de tirar el coche. Y no es un piloto muy agresivo. Vemos Catalá. Que Gutiérrez se le tira al interior. Catalá le deja espacio. Le mete bien el coche. Van en paralelo. Tiene espacio Catalá para hacer la curva sin salirse del circuito. De momento siguen en paralelo. Tiene la posición buena Gutiérrez. Que le cede la posición a Catalá. Y finalmente ha tenido que aportar el adelantamiento. Y puede conservar la plaza Catalá. Manu por detrás de Gutiérrez. Y se me hace raro ver estas posiciones. Porque no es lo habitual. Y se me está haciendo raro. Quizás en las últimas plazas sí que tenemos algo más habitual. Como sería Pérez Lod, Víctor Guti y Neo. Que se ha unido Pac-Man también. Novato del equipo virtual Racing Girona. Lucha particular entre Guti y Neo. Que pueden estar divirtiéndose ahí también en la plaza trasera. En las plazas traseras. Y eso está bien. Porque aunque vayas último. Si tienes buena compañía. Te lo pasas bien. Venga, y Aníbal. Que de momento va manteniendo esa distancia. A ver si no comete errores. En cuanto a neumáticos. Todos van por ahí. Se comienza a haber un pelín de hueco aquí. En tres primeros. Pero nada insalvable. Y Catalá. Que a ver si se va sintiendo cómodo. Y va escalando posiciones. Gutiaz. Que también está haciendo muy buena carrera. Manu. Que está siguiendo a Gutiaz. Gutiaz. De muy cerca. Y Christian Golf. Que veíamos ahí. Como se le iba el coche. De Pérez Juan. Con Jordi PM. Y este grupito de aquí. Estos tres que van a tener lucha aquí. Ahora mismo es el grupito que está más cerca uno del otro. Gutiaz. Y Christian Golf. Que está en lucha directa. Casi ahí con Manu. Christian Golf. Que también. Se podría decir que es novato. En cuanto a las salas. En campeonatos privados. Campeonatos organizados. Ha dicho que tenía experiencia en la FIA. Pero que no tenía experiencia en salas privadas. Y de momento se le está dando fenomenal. Yo creo que va a tener una buena experiencia. Y nada más en esta carrera. En la que no he visto muchos incidencias muy destacables. Roces entre coches laterales. Sí que hemos visto. Pero nada grave. De momento. No he visto ni un coche girado en pista. Y Aníbal que va tirando. De momento se lleva la vuelta rápida. Christian Golf. Que yo creo que tiene algo más de ritmo que Manu. Lo que pasa es que va a ser muy difícil a que meterle el coche. Manu está trazando. Yo creo un nervioso. Con un piloto que tienes detrás que no conoces. Yo creo que hace. Uf. Finalmente le ha dado ahí por detrás Christian Golf. Lo hemos pillado en directo. Se lo ha llevado por delante. Vamos a ver si Manu tiene el coche roto. Pues no. Ha sido Christian Golf aquí el perjudicado. Que tiene la parte delantera rota. Pero nada que le impida circular bien. Eso hace que se acerquen por la parte trasera. Depende Juan y Jordi PM se pueden acercar. Se ha comprimido ahí un poquillo ese grupo. Y Gutiaz le han dado un poco de respiro. Que puede ir hasta por el grupito este de aquí delante. De Catala, alias Doce, Alberto y Aníbal. Aníbal de momento está haciendo muy bien el trabajo. Se está escapando. Tuvo muy mala suerte Aníbal en la carrera anterior. La primera carrera de la liga. Y ojalá le vaya bien y pueda compensar. Además que le daría emoción a la clasificación. El hecho de que no siempre sean los mismos los que ganan carreras. O los que quedan las posiciones delante. Hace que la clasificación se aprete muchísimo. Y eso hace interesante el campeonato hasta el último día. Catala de momento está haciendo bien el trabajo. Va detrás de Alias Doce. Tenemos que estar rodando en ochos. Debería rodar en siete altos. Y ahí veíamos cómo le mete el interior Catala alias Doce. No sé si es que ha cometido algún error. Pero le metí ahí el interior. Pero se ha podido recuperar Alias Doce. No ha podido meterle el coche al final. Y Catala, que yo creo que va a tener lucha aquí con Alias Doce. Va a ser el piloto a batir. Y se puede llevar a la última plaza del podio. Si hace correctamente el trabajo. Vemos por aquí todo muy organizado. A ver cómo va la lucha entre Manu y Christian Gold. Vemos que ya se ha dejado un poco de hueco. Un poco de hueco, perdón. Por detrás tenemos a De Pérez. Seguido muy de cerca de Jordi PM. Y a un poco más descolgado Pérez Lott. Que está un poco en tierra de nadie. Night Pac-Man. Que está perseguido por Neo. Y ya muy a lo lejos vemos a Víctor Guti. Que no sé si es que ha tenido algún problema. De momento parece que el coche no lo lleva roto. Solo la parte delantera. Así que seguramente ha impactado contra otro vehículo. Neo no lleva el coche roto. Pac-Man tampoco. Carrera muy limpia de Pac-Man. Yo creo de momento hasta lo que he visto. Pérez Lott también lleva el coche impoluto. Jordi PM lleva el coche roto por la parte trasera. De Pérez lleva el coche impoluto. Cristian la parte delantera rota con esa colisión que hemos visto antes. Y Alias Dott que ha perdido muchas plazas. Seguramente ha tenido algún problema. Uf, y ahí veíamos a Cristian Goff como se lo metía ahí en el paralelo. Uf, Cristian. Uf, uf, uf. Alias Dott ahí. Buah. La primer incidente de carrera. Hemos visto ahí como Alias Dott estaba pasando por un sitio que no había espacio. Estaba pasando por la hierba. Y bueno, ninguno de los dos ha cedido. Y se han estado ahí apretándolo uno al otro hasta que el más perjudicado ha sido Alias Dott. Que le han impactado por la parte trasera y lo ha acabado de hacer girar. Bueno, seguramente haya reclamación. Yo creo que la debería de haber. Así que cuando acabe la carrera espero que me llegue reclamación para ver esta incidencia desde las cámaras de dentro del vehículo. Para poder valorar en qué posición estaba el volante. Si estaban acelerando, si estaban frenando, etc. Y poder mejor ver desde dónde venía Alias Dott. Y qué ha pasado con Alias Dott. Porque por detrás ha tenido problemas seguro. Catalá que no habrá perdido mucho tiempo. O sea que yo creo que habrá sido un problema de Alias Dott. Un problema solo. Que habrá tenido una salida de pista. Porque además tiene el coche impecable. O sea que seguramente ha sido un error de conducción. Que le han hecho perder muchísimas plazas. Se aprovecha Catalá y se pone ahí en esa tercera plaza bastante cómoda. Y con la que puede estar ahí a la espera del error de los pilotos de adelante. Si no comete ningún error, pues de aquí a final de carrera pueden pasar muchísimas cosas. Ahora mismo estamos en la vuelta 9. Por delante estos tres que están bastante lejos uno de lo otro. Vemos luchas por la parte trasera. Gutiaz con Manu en paralelo. Manu que tiene la posición buena. A ver si se respetan. Ahí sí se dejan espacio. Al loro que Cristian se quiere unir a la fiesta. Bueno, Cristian muy de cerca. Pues ahí vemos este grupito que yo creo que ahora mismo es el que más espectáculo nos va a dar. Vemos ahí Gutiaz que está pasando casi por el exterior de la pista. Ha hecho una trazada muy extraña. Yo creo que le quería meter el coche a Manu. No sé qué ha pasado ahí. Se vuelve a estabilizar la cosa. Y Cristian Golf que va fuerte ahí detrás de Gutiaz. Yo creo que le va a meter el coche a la mínima que pueda. Bueno, no sé si ha habido toque ahí. Pero creo que Cristian Golf tiene que cogerse las cosas con más calma. Y no tirarse a la mínima al interior. Sino que hay que estudiar las cosas. Y en la frenada es muy difícil meter el coche. A no ser que lo veas muy claro. Es mejor no meter el coche. Bueno, eso hace que Manu se coja un respiro. Y Gutiaz sigue con Cristian muy de cerca. Que yo creo que va a salir más rápido esta curva. Vamos a ver. Uf, y de Pérez Juan que se une a la fiesta. Se le pone al interior. ¿Aborta o no aborta? Pues no, se le mete en el interior. Le ha dejado la puerta abierta a Cristian. Pero yo creo que lo va a aguantar. Lo va a aguantar. Y Jordi PM que viene por detrás. Ahora mismo hay casi tres coches en paralelo por aquí detrás. Cristian Golf que encabeza esta lucha de estos tres pilotos. Madre mía. Vamos a ver por la parte trasera. Pac-Man. Neo que no puede con Pac-Man. Que va tirando ahí a su ritmo. Vamos a ver si hay algún cambio por la parte delantera. De momento aquí sigue muy cerquita este grupito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco coches. Este grupo de cinco coches está bastante cerca. La posición delantera de momento. Pues nada, esto sigue igual. Más o menos están todos ahí en la misma distancia. Uf, se ha tirado muy al interior catalá. Estaba muy lejos para hacer cualquier cosa. Yo creo que no es que se le quisiera tirar, sino que ha hecho una trazada diferente. Se ha cerrado muchísimo al principio. A un segundo ahora mismo catalá de Pepe Alberto. Yo creo que es viable intentar meterle el coche. A ver si se puede concentrar. Y trazar lo más suave posible para no perder tiempo. Y Aníbal a 1,2. Aunque por detrás Pepe Alberto tiene los neumáticos más gastados. Y Catalá tiene los neumáticos mucho mejor que Pepe Alberto. Pepe Alberto yo creo que está forzando muchísimo. Y eso le hará perder mucho tiempo. Le hará gastar mucho neumático. Y que pierda mucho tiempo. Yo creo que Catalá puede meterle el coche. Tranquilamente a Pepe Alberto. Así que Pepe Alberto tendrá que mirar de hacer una conducción más relajada. Sin tanto patinaje. Porque se está comiendo los neumáticos. Que da gusto. Bueno, Manu que se ha podido escapar de toda esa bulla que había por detrás. Gutiaz que debe estar nervioso. Además no poder mirando el retrovisor. Pérez, Juan y Jordi. A ver si le mete el coche. En el interior. Parece que sí que le mete el coche en el interior. A ver si se lo va a aguantar. Salen en paralelo. Siguen en paralelo. De Pérez, Juan y Jordi, PM. Siguen en paralelo. Y ahora tiene la parte buena de Pérez, Juan. Ahora sí que le tiene que ceder la posición. A ver si le puede hacer el lazo. No. Muy difícil aquí. Porque se sale con muy poca velocidad. Hay que hacerlo muy muy bien. Cristian, que está intentando llegar a Gutiaz. Y yo creo que lo puede conseguir. Yo creo que es un error intentar meter el coche desde tan lejos y tan pronto. Es mejor intentar ir a hacer una buena trazada. Cuando no tienes coches que te están apretando ni que te están obligando a tapar. Lo mejor es intentar hacer buenas trazadas para ir lo más rápido posible. Y Pepa Alberto que aguanta. Fijaos como tiene los neumáticos de la parte izquierda delantera. Lo tiene hecho polvo. Si lo comparamos con los neumáticos de Catala. Es que hay una diferencia bestial. Para llevar las mismas vueltas. Y sorprendentemente pues Catala parece que ha gastado algo más de combustible. Pues sí, Pepa Alberto de momento aguantando al tipo ahí. Con esos neumáticos. Aníbal que no los ha gastado en exceso. Y yo creo que esto se va apretando este grupito de adelante. Y me da la impresión que cada vez están más cerca uno del otro. De momento parece que aún no va a haber acción inmediata. Mano a su bola. Gutiaz perseguido por Cristian Golf. De lejos de momento lo está manteniendo a raya. Cristian Golf que se ha tranquilizado. Por detrás de Pérez Juan. Pac-Man que de momento le está ganando la batalla a Jordi PM. Pérez Lott que está corriendo cómodamente sin presión alguna. Y Pac-Man que sigue a su rollo. Y un Neo que no puede con Pac-Man. De momento se le está ampliando la distancia. Y por detrás vemos la lucha de Alias Dot y Víctor Guti. Y ahora mismo en paralelo parece que pasa bien Víctor. A ver estos de aquí. Parece que Alias Dot no sé si es que ha dejado Irgas o qué. Pero de momento ha perdido mucha velocidad. Parecía que iban en paralelo. De golpe y porrazo estaban súper lejos. Así que no sé qué es lo que ha pasado. Bueno pues Aníbal a un seguidito de Pepe Alberto. Y Pepe Alberto a medio segundo de Catalá. Con los neumáticos destrozados. Catalá que tiene una mejor condición de neumáticos. Yo creo que es cuestión de tiempo. Catalá no se precipita. Va a estudiar bien. Está viendo que aún queda bastante. Quedan ahora mismo 23 minutos de carrera. Una parada en Vox por en medio. Yo de ser catalá. No sé si pararía ahora en Vox. O me esperaría el ecuador de la carrera quizás. Quizás me esperaría los 20 minutos. Para hacer la parada. Aunque no sé si Pepe Alberto le va a ralentizar. Yo creo que le está ralentizando ya. Con los neumáticos tal y como los tiene. Y Aníbal se está escapando un poquito. Así que ahora mismo yo creo que Pepe Alberto está frenando. A Catalá porque tiene los neumáticos destrozados. Uf, Catalá y parecía que lo iba a tocar. Bueno, pues a ver. A ver si le mete el coche aquí a Catalá. Está lejos, está lejos peligroso. Porque si te cierran la puerta, ¿por dónde vas a pasar? De momento parece que sí, que saldrán en paralelo. Y parece que sí que le mete el coche. A ver si sale rápido Pepe Alberto. A ver si pueden llegar en paralelo. Y puede tener la posición buena Catalá. A ver, de momento parece que no. Se vuelve a incorporar a la parte trasera. Ahora se vuelve a tirar al interior. Tiene que intentar salir más rápido. Ahí tiene el interior. Yo creo que ahora sí que le va a meter el coche. Se ha tenido que frenar ahí para no llevarse puesto a Pepe Alberto. Ahora sí, uf, toque ahí. Que no se toquen ahí porque va a acabar mal esto. Pensaba que iba a acabar Catalá con el coche girado. Porque esos toques ahí son terroríficos. Pues bueno, lo he dicho. Esto parecía que tenía que ser así. Porque Pepe Alberto tenía los neumáticos muy gastados. Era cuestión de tiempo. Que le metiera al coche. Y bueno, pues ahora tiene ese minutito para intentar rodar libremente. A ver si puede hacer algo con Aníbal. Y Christian Golf que habrá tenido algún problema a lo mejor. Porque se ha distanciado bastante de Gutiath. Estaba bastante encima de Gutiath y se ha distanciado bastante. Y ahora mismo de Pérez Juan. Que también se ha distanciado bastante de Jordi. ¿Dónde está Jordi? Jordi PM ahora mismo. En última posición porque ha parado en Vox. Vale, Jordi ha parado en Vox. Cuando paren los otros va a recuperar sus plazas. Pero de cara a la última parte de la carrera. Pues va a llegar con los neumáticos bastante más gastados. Vamos a ver qué tal esa estrategia. Yo aguantaría hasta el ecuador de la carrera. Que será la próxima vuelta. Vamos a ver. Ha rodado ahora mismo Aníbal la última vuelta en 1.8. Catalán 1.7. O sea que le puede ir recortando. Y Pepa Alberto que ya se va quedando un poco descolgado. Manu que va haciendo su trabajo ahí. Discretamente pero va haciendo su trabajo. Tiene los neumáticos bastante tocados también. Y Christian Golf. Con The Pérez Juan. Que tienen ahí su lucha. Vemos a Pérez Slot. Como entra en Vox. Ahí lo vemos. Entrando en Vox. Ha parado justo en el ecuador de la carrera. Jordi PM que le va a ganar la posición. Y Víctor Buti seguramente también. Y ahí vemos la lucha entre The Pérez Juan y Christian Golf. The Pérez Juan que lleva bastante mejor los neumáticos Christian Golf. Se nota bastante cuando está haciendo una conducción agresiva. Al cabo de las vueltas y de cara al ecuador de la carrera final. Pues se nota bastante. Ahí vemos como cortaba gas. Y se va para Vox. Pues no sé si lo habré visto bien. Pero ha sido una parada super arriesgada. Lo dicho. Todos en Vox. Menos Christian que lleva los neumáticos. Bastante hechos polvo. Va a tener su momento de gloria ahí en primera posición. Christian el novato que se estrenaba hoy. Su primera carrera en un campeonato privado. Como piloto reserva en la sala C de la tercera edición de la Liga Virtua Resingirona. Aníbal que ya está en pista. Catalá también está en pista. Ahora mismo la diferencia ha aumentado entre Aníbal y Catalá. Catalá que ha puesto bastante más gasolina que Aníbal. Yo creo que Catalá se ha pasado con la gasolina. Se ha equivocado creo Catalá con la estrategia de la gasolina. O Aníbal. Vamos a ver cuál de los dos lo ha hecho bien. Yo creo que Catalá ha puesto muchísima. Pepe Alberto aún no ha puesto más. Manu ha hecho un entremedio creo entre Catalá y Manu. Quizás el que le ha puesto más acertado. ¿Y cómo se queda esto después? Fijaros que Manu está muy cerca de Pepe Alberto. Y el que más ha ganado aquí con la parada es Aníbal. Que supongo que es por haber hecho la parada más rápida y repostar menos. El hecho de que haya podido coger esa distancia. Porque ahora mismo cuatro segundos de Catalá cuando ha entrado a prácticamente dos segundos. Y por detrás Manu que le mete caza a Pepe Alberto. Y al final las posiciones pues bueno se van acercando más a lo habitual. Vemos a un Catalá que tiene una segunda posición yo creo que bastante asegurada. A no ser que cometa errores. O a no ser que Manu tenga un ritmo brutal en esta segunda parte de la carrera. Se consiga sacar a Pepe Alberto encima rápido. Y pueda ir vuelta tras vuelta a robarle algo de tiempo a Catalá. De momento parece que no. Que tiene para rato un Manu ahí detrás de Pepe Alberto. No se que cometa errores. Christian Goff con neumáticos nuevos. Que queda prácticamente donde estaba. Con referencia de Pérez Juan. No ha podido ganarle la posición en box de Pérez Juan. Dos pilotos ahí que van a rodar muy cerca. Tenía un ritmo muy muy similar. A ver la estrategia de gasolina de uno al otro. Pues vemos a Christian Goff que yo creo que ha acertado más con la gasolina. Y de Pérez Juan que creo que ha puesto gasolina. Mira por si acaso. Por detrás veíamos a Neo. Que lleva los neumáticos bastante gastados y sin gasolina. O sea Neo que no ha parado en box aún. Neo que sigue. Pues la estrategia de Neo es diferente. Parece que va a seguir hasta que no le quede gasolina. La verdad es que los neumáticos los ha conservado bastante bien. Porque lleva mucho ahora mismo de carrera. Y lleva los neumáticos muy bien. Jordi PM que después de todos haber hecho sus paradas está en la novena posición. Pero con Neo delante que tiene que acabar parando. Por aquí detrás todo tranquilito. Y en la parte delantera a Aníbal que al loro porque está perdiendo pistonada con relación a Catalá. Estaba a 4 segundos después de la salida a box. Estaba a 6 creo. Y ahora mismo está a menos de 3 segundos. Yo creo que Catalá poco a poco como no ponga la marcha rápida Aníbal y coja un poco de ritmo de carrera. Ahí ha rodado un segundo más lento de su vuelta rápida. Y Catalá que ha hecho prácticamente el mismo tiempo de la vuelta rápida. Pues fijaos de momento ahí a 3 segundos. A ver cómo se gestiona esto. Pepe Alberto también ha hecho ahí muy buena vuelta a la vuelta 20. La última no tanto. Y Manu que parece que no tiene ritmo para meterle el coche a Pepe Alberto. A no ser que sea la última parte de la carrera cuando Pepe Alberto tenga los neumáticos más gastados. Guti hace una carrera discreta que por suerte no se ha visto involucrado en muchas peleas. Y ahora puede correr solo sin ningún tipo de problema. Y esto es un beneficio de cara a las trazadas y a los tiempos. El hecho de no correr con presión. Y vamos ahí a Christian Golf que se ha distanciado un poco de Pérez Juan. Parece que de momento nos dan un poco de respiro. Está la cosa ahora bastante tranquila. Y ahora mismo tenemos la lucha del crono entre Aníbal y Catalá. Que yo creo que lo está aguantando bastante bien. Le ha quitado algo a Catalá. Vuelta a vuelta. Pero tendría que ser una diferencia más grande. Para poder llegar con soltura. Pepe Alberto. Que no creo que le llegue a Catalá. De momento esto tiene muchos números de estar así. Lo único que veo es que de cara a final de carrera Pepe Alberto puede tener problemas con los neumáticos. Y Manu puede acabar llegando. Por la parte delantera puede ser que tenga algo de ventaja Aníbal. Respecto al combustible que lleva Catalá. Que hay una diferencia bastante grande. Eso si no se queda sin gasolina. Que yo creo que no. Que va a llegar tranquilamente. Porque apenas quedan 14 minutos de carrera. Y Catalá le va a ser un hándicap en las últimas vueltas por la gasolina. Porque no va a poder tener ese extra de ritmo que te da el ir con el depósito vacío. Aunque de momento vuelta a vuelta le va quitando. Yo creo que Aníbal está dosficando. Aunque no se puede dormir. No se puede dormir ahora mismo. Se le ha acercado muchísimo Catalá. Pero muchísimo. Y además creo que ahora Aníbal va a tener que doblar. No sé si a Eliasdot. No a Víctor Guti. Va a tener que doblar a Víctor Guti. Porque le va a llegar en estos 12 minutos que quedan. Y Catalá que se le ha echado encima. Pero brutalmente ha cometido error seguro. Pues Catalá que debe estar. Vamos. Debe estar diciendo. Qué suerte tengo. Porque. Una carrera en la que no le pintaba muy bien. Parecía que no tenía ritmo. Y fijaros. A falta de 12 minutos. Tiene todas las posibilidades ahora abiertas. Para meterle el coche a Aníbal. Se le iba el largo Aníbal. Catalá le ha seguido la trazada. Y no se ha podido aprovechar. De que se ha ido largo Aníbal. Pero es que está muy ahí. A ver si. Claro. Es que ahora tienes que tener paciencia. Pero tienes que hacer algo. Tienes que tomar una decisión. Si quieres ir a por la primera plaza. Porque queda muy poco tiempo. Queda tiempo. Pero es relativamente poco tiempo. Como te encantes. Se te va el tiempo. Hay otro escenario aquí. Puede ser. Uf. Víctor Guti con problemas. Haciendo S. Va a ralentizar mucho. Aníbal. Se ha apartado para que puedan pasar. Se ha apartado muy bien. Lo que pasa es que justo cuando venían a doblarlo. Pues. Se le ha ido el coche. Y esto ha hecho que los cuatro primeros clasificados. Se agrupen muchísimo. Y no te lo pierdas. Mirar donde está Manu. Que está a punto de meterle el coche a Catalá. Pues vaya final de carrera. Que no me lo esperaba la verdad. Es que no lo podía predecir. Aunque la aparición de Víctor Guti. Ha hecho que todo esto cambie totalmente. Muchas veces tienes ya los deberes hechos. Y has hecho un pronóstico bastante asegurado. Y la simple aparición de un reserva. Te puede hacer cambiar todo. Vamos a ver ahora. Porque Catalá no va a estar nada tranquilo. Con Manu detrás. Un Manu que no ha demostrado mucho ritmo. Aunque las últimas vueltas se ha puesto algo las pilas. Pero no ha demostrado mucho ritmo. Yo creo que Catalán no debería tener problemas. Para mantener a Manu. Y lo que debería hacer es intentar meterle el coche. Lo antes posible a Aníbal. Irse cagando leches. Porque le van a llegar. Y le van a complicar muchísimo la vida. Y más Manu. Que están ahí. En la clasificación general. En la lucha por el campeonato. Están ahí. Y son rivales directísimos. En los puntos de la clasificación general. Catalá y Manu son rivales. Y se lo va a poner lo más difícil que pueda Manu. Y Manu además que creo que es un piloto que aparte de rápido. Sabe leer muy bien las carreras. Sabe esperar el momento. Y si tiene oportunidad lo va a hacer. De hecho fijaros donde está. Bueno pues Aníbal que va aguantando ahí. No me gustaría ahora mismo ser Aníbal. Porque quedan bastantes vueltas. Quedan ahora mismo 10 vueltas casi. Que tienes un piloto ahí detrás enganchadísimo. Suerte que bueno. Catalá ya se conocen. Y ya sabe que es un piloto. Bastante limpio. Que no se la va a liar. Bueno, bueno. A ver si puede salir más rápido. ¿Lo puede coger el interior? No. Es que para poder coger el interior. O salir tan rápido. Con estos coches es muy difícil. Hay que atar. Yo creo que se ha equivocado. Se tenía que haber abierto muchísimo. Ir a salir mucho más rápido que el de aquí. Le está metiendo mucha presión. Eso sí. Pero Aníbal va siguiendo su trazada. De momento. Todo esto. Van perdiendo mucho tiempo. Y yo creo que Manu. El más beneficiado de todo esto. Yo creo que Catalá tiene que ir con cuidado. Que no le acabe metiendo el coche a Manu. Catalá está haciendo unas trayectorias equivocadas. Y ahí se suma a Pepe Alberto. Que sale de aquí detrás. Que también tiene que decir la suya. Aunque tiene los neumáticos un pelín más gastados. Pero está ahí. O sea que Manu. También tiene un handicap ahora. No puede circular libremente. Sino que tiene que vigilar. Porque tiene a Pepe Alberto. Creo que Pepe Alberto ahí también se ha equivocado. Haciendo esa trazada. Yo creo que ya que no puedes meter el coche. Tienes que mirar de hacer la trazada correcta. La que te haga ir más rápido. Lo que pasa es que una vez estás ahí. Pues las ganas a veces te pueden. Bueno por detrás sé que ya está bastante lejos. No, no, no. ¿Qué digo? Tenemos... Yo he visto a alguien que le metía el coche aquí a Pepe Alberto. Me estoy volviendo luego. Yo he visto a alguien que le metía el coche a Pepe Alberto. Es Alias Dot. Pero Alias Dot viene de vuelta perdida. Se va a desdoblar yo diría. Vamos a ver, vamos a ver. Porque es que yo creo que es así. Sí, sí, sí. Alias Dot de vuelta perdida. Está aquí que se ha sumado a la fiesta. Y está viendo en una posición de lujo la batalla entre la primera, tercera, primera, segunda y tercera posición. Tenemos el podio aquí delante y no hay nada asegurado aquí. Prácticamente calcada la distancia de uno al otro. Eso promete bastante. Ahí sí, Catalá lo ha hecho bien. Se ha abierto mucho. Pero ha tenido que corregir ahí porque parecía que se llevaba a Aníbal. Por detrás Manu que también habrá tenido que corregir. A ver si cierra la puerta a Catalá. Yo cerraría la puerta. Aunque está lejos pero... Yo creo que Catalá está más pendiente de Aníbal que de Manu. Y a ver si Pepe Alberto se une a la fiesta. Y le provoca ahí también inastabilidad a Manu. Para que no pueda meter el coche bien, bien. Bueno y a todo esto. Están rodando a un ritmo muy lento con estas batallas. Y Gutiérrez va llegando, eh. Y Cristian Gold también está por ahí. No te extrañe que pasen por línea de meta. Cinco o seis coches pegaditos, eh. Bueno, todos aguantando ahí. Yo creo que ahora Manu le puede mirar de meter el coche. No, está muy lejos. Pues yo creo que Manu se lo va mirando. Se lo va mirando y lo va estudiando. Pero no acaba de encontrar. No le acaba de salir la ecuación. Pepe Alberto ahí. Súper agresivo ahí a un centímetro. Del coche de Manu. Están todos aquí estudiando. Pero no saben bien mi cáncer. Bandera amarilla. Creo que es salida de Víctor Guti. Bueno, vámonos. Hacia la parte interesante. Ahora mismo la parte más interesante de la carrera está aquí delante. Uf, Catalá se iba muy largo ahí. Lejos Manu para meterle el coche. Uf, yo creo que Catalá tiene más ritmo pero no sabe qué hacer. Ese le va mucho el coche a Catalá. Comete error. A ver si defiende bien el interior Catalá. Porque le puede acabar metiendo el coche. Ha defendido bien el interior ahí. Se ha ido un pelín largo. Yo creo que va a salir mejor ahí Manu. Pepe Alberto. Están rodando muy lento. Yo creo que al final Guti. Si se pone las pilas. Pues están demasiado lejos. Yo creo que Guti también ha cometido algún error. Bueno, pues así está esto. Cuatro pilotos. En menos de un segundo. Luchando por primera, segunda, tercera y cuarta plaza. Y detrás de todo. Desde el palco. Mirándoselo desde una butaca de lujo. Alias Dot. Un piloto doblado. Uf, por el interior ahí Pepe Alberto. Le toca la parte trasera. Una Catalá. Se le va el coche. Y al final fijaros con Manu. Que le ha ganado la batalla. Ya os lo digo. Manu sabe leer muy bien las carreras. Se ha quedado ahí un poco al margen. Esperando a que cometiera error Catalá. Y al final así ha sido. Y ahora Loro. Porque Aníbal tendrá que aguantar cinco vueltas. A Manu detrás. Que le va a estar metiendo una presión brutal. Fijaros que Manu se sale de su trayectoria. Él va a hacer trayectorias más abiertas. Uf, ahí se le apoya el interior. Toque de Manu. Aníbal. No estará nada contento ahí Aníbal con ese toque. Bueno, se ha impuesto ahí Manu. Se ha abierto paso. Aníbal que estaba haciendo ahí un tapón. Y ahora vemos a Catalá. Que se va largo Aníbal. Catana pasa por el interior. Se tocan. Pero es porque se le había ido el coche a Aníbal. Aníbal por el exterior. Va a ir en paralelo. Hacia la última curva. Con Pepe Alberto. Que tiene la zona buena. Se están tocando. A ver cómo acaba esto. Alias Dot. Que se lo está mirando todo desde atrás. Está flipando. Se incorpora Aníbal. Detrás suyo. Aborta el adelantamiento. Uf, se le va muchísimo el coche ahí Aníbal. Y fijaros Aníbal. Que de la primera ha pasado la cuarta plaza. Aníbal estaba haciendo tapón. Yo creo que tenían más ritmo. Bastante más ritmo ellos. Alias Dot que se lo mira. Pero tiene miedo ahí de rumbir. En estas luchas. Y vamos a ver por la parte delantera. Que de momento. Mano abierto ahí un hueco. Uf. Se le ha tirado ahí. Yo creo que Catalá. Está cabreado Catalá. Consigo mismo del error que ha cometido. Y está yendo a cuchillo. Y Aníbal también. Aníbal irá a cuchillo a Pepa Alberto. Y Pepa Alberto con unos neumáticos. Bastante más gastados. Y más gasolina. O sea que Aníbal. Por poco que se le ocurre. Yo creo que Aníbal. Se puede llevar la última posición del podio. Perdonar que no me mueva de aquí. Pero es que está muy interesante esto. De momento. Catalá que está. Bueno prácticamente es. La prolongación del coche de Manu. Le está aguantando muy bien. Prácticamente la misma gasolina. Manu y Catalá. Manu que tiene los neumáticos algo más perjudicados. Y Catalá que le meten. Yo creo que Catalá se precipita. Tendría que hacer. Una trazada opuesta. Para intentar ganarle en la salida. Y llegar en paralelo a la curva. Que viene después. Ya en la parte buena. En la parte interior. Yo creo que es lo que. Vaya es lo que yo intentaría hacer. Aunque bueno. Poco se le puede reprochar. Porque. Carrerón de Catalá. Y de Manu. Que finalmente. Han vuelto a poner las cosas en su sitio. Y se van a llevar otra vez. Primera o segunda posición. Si no pasa nada raro. Aníbal. Que se ha descolgado. Bastante de Pepa Alberto. Cuarto. Vamos a ver si lleva daños. Pues sí. Aníbal lleva daños. Yo creo que esos daños son. Debidos al golpe con Catalá. Y alias Doc que se lo mira desde atrás. Le da miedo desdoblarse. Bueno. Va a coger buenos puntos ahí Aníbal. Es una lástima. Porque. De tener la victoria. A verte cuarto. Da rabia. Manu ha sido muy agresivo. Pero es que si no se tiraba ahora. Hubiera tenido muchos problemas. Y de momento Manu. Está sabiendo mantener a raya a Catalá. Espero que Catalá no cometa error ahora. Por ir al límite. Y Pepa Alberto. Que está ahí detrás. A tiro de fallo. Como pase algo. Se le mete encima. Bueno. Catalá se le tira encima. Las frenadas. Muchísimo. Pero es que le va a ser muy difícil. Tiene ya muy pocas ocasiones. Para probarlo. Vamos a hacer un vistazo rápido. Atrás. Christian Golf. Que rodaba solo. Y veíamos aquí lucha. Bueno. Estamos viendo la lucha. De Manu y Catalá. Desde otra cámara. Viene ahí la cámara de Neo. Vemos la lucha. De Manu y Catalá. Quedan. 50 y pico segundos. Yo creo que es la última vuelta ya. Sí. Es la última oportunidad que tiene Manu. De meterle el coche. Ahí se deja pasar Neo. Así que. Esta vez el doblado no va a cambiar el transcurso de la carrera. Catalá. Es que es que. Uy. Se va muy abierto. Ahí Manu. Se tiene que cruzar Catalá para meterse al interior. Está mal ahí. Tiene que cortar gas. Le deja espacio Manu para que pase. A ver qué pasa aquí en lateral. Uf. Paralelo. A ver si le puede meter el lazo. Puede salir más rápido. Uf. Está ahí. Así, así. Yo creo que tiene que meter el hachazo ya. Se le distancia un pelín. Tendría que salir muy, muy, muy bien Catalá. De esta última curva para intentar salir en paralelo. Se le ha distanciado mucho. Ya ha perdido mucho ahí. Guau. Muy buena esta de Catalá. A ver si se puede. Lo ha intentado. Y al loro Pepalberto que está ahí a la espera del fallo. A ver si no le coge la segunda plaza de Catalá. Parece que no. Ahora sí. Catalá ya ha perdido toda oportunidad. Vamos a ver que se me escapa la entrada en meta. Pues no la puedo ver. No me deja ponerme la cámara de los tres primeros. No sé por qué. Ahora sí. Ahí vemos cómo pasa Manu primera disposición. Seguido de Catalá que lo ha intentado. Y no podía dejar ir gas ahí porque tenía que salir en paralelo. Aníbal que entra ahí derrapando. Sin gasolina y con el coche roto la parte delantera. Seguido de muy cerca por Gutiaz. De Pérez Juan que también está bastante cerca. Christian Golf a 10 segundos. Y Jordi PM que hace la última curva. Y se lleva esa octava posición. Ahí vemos cómo entra cruzado en meta. Pérez Slot que se lleva la novena posición. Vamos a ver cómo pasa ahí por línea de meta. El novato de los novatos. Vale, que ya ha acabado la carrera para Pac-Man. En décima posición. Alias Dot. Buah, no me ha dado tiempo. Uf, pues final de infarto, eh. Estos coches es lo que tiene, eh. Que hasta el último momento te da mucha caña. Buah, vaya victoria de Manu que se ha sacado de la chistera. Muy buena carrera de Manu que ha sabido leer. Ha sabido estar ahí en el momento exacto donde tenía que estar. Y meter el hachazo cuando lo tenía que meter y después aguantar, eh. Muy buena carrera de Manu. Catalá también ha hecho un carrerón. La última, yo creo que tenía más ritmo. Era de los que tenía más ritmo en la parte delantera. Pero no ha podido meter el hachazo. Y se ha tenido que conformar ahí con la segunda. Lo ha intentado peor hasta la última curva, eh. Y Pepe Alberto también, la última plaza del podio. También ha estado muy disputada. Y pese a que iba gastando mucho neumático, lo ha hecho muy bien. Pues nada, espero que os lo hayáis pasado bien. Nos vemos el lunes que viene en la próxima carrera de la Liga Gran Turismo Esporta. Adiós.